A-a-a-a-a-a-apoyadón empieza, que ya ciervo la fiesta Tomados de la mano, seremos uno Paso a paso y con valentía iremos juntos A la meta con Dios, vamos seguros Familia, familia, familia Si nos agarró el micrófono, nos suena Familia, muchas bendiciones Arrancamos, arrancamos este telemaratón Y aquí es que se sabe, oye, aquí es que se sabe si Dios te ha bendecido Familia, de esta manera tenemos que mostrar de verdad Todas esas bendiciones que Dios ha tenido para con cada uno de nosotros Y la mejor manera de hacerlo es colaborando con esta causa Vamos por más, vamos por más, que Dios cuenta contigo Familia, arrancó este tu espacio, el giro se copió ¡Uy, uy, uy, uy! Familia, familia, hoy, con mucha humildad y que la gloria sea de Dios Como siempre, el giroscopio trayendo esa evangelización Llevando ese mensaje a través de la juventud Nuestros jóvenes, nuestros jóvenes Hoy tenemos la trivia giroscópica en esta versión del telemaratón Nosotros de fiesta, de fiesta Familia, ¿ustedes están ready? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Estamos ready Eso es Y con una introducción así No se puede pedir más Ese es el flow ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Estamos ready, estamos ready Esa es la actitud, familia, pero tenemos un jurado con todo lo caché Con todo lo caché ¡Ay, ay, 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 ay! Fócame, fócame esos muchachos ¡Qué miedo! Ahí, ahí, ahí está Angie, está Andrés Qué bueno, qué bueno, qué bueno Familia, de una vez, de una vez Te digo las normas Digo la pregunta Y el que suene la campana primero Tiene el chance para dar la respuesta a la pregunta ¿Estamos claros? Estamos claros Producción, ¿cuánto vale cada pregunta? Cinco punticos Ahí, para que no digan Eran más puntos Pero los otros puntos se los vamos a donar a Televida Porque estamos en el telemaratón No, güiri Vayan anotándome ahí Giovanni Crauinkel y la gente inmaculada Vamos allá Familia, ¿estamos ready? El que suene la campana primero Tiene chance a la respuesta ¿Está bien? Sin topar la campana Ustedes quiten la mano Quiten la mano Para, para, para Para allá Primera pregunta, familia Primera pregunta ¿Cuántos sacramentos hay? Permiso, permiso No hay Jurado, ¿a quién le toca? Permiso ¿Esto no suena? Que contenga hasta que esta vaina no suena Sí, pero yo estoy cerca Yo debí escucharlo Por poco que suene Por lo tanto, entiendo que aquel equipo Tocó primero Tocó primero Familia, vamos a ver Si en este telemaratón Tenemos oceando La donación de la campanita A ver si en esta vuelta Hay una donación también Para la campana del girocopio No nos olviden tanto, por favor Espérense Este es para las fotos Eso Familia, entonces aquí Ese es el Team Amen Ok, Team Amen Y el Team Cotízate Y Team Cotízate Vamos allá Entonces el Team Amen ¿Qué me tiene ahí? ¿Cuántos sacramentos hay? Hay siete sacramentos ¿Estás segura? Piénsalo Piénsenlo bien Siete sacramentos Bueno ¿Qué dice? Vamos a pensar Vamos a ver Jurado lo que ustedes me digan Se lo digo si quieren Oh Oh Pero está Lo más chulo Lo más chulo que ella me dijo Estoy nerviosa Bueno Valorando El esfuerzo Del grupo Lamentablemente Decimos que es Correcto ¡Eso! Uy, que es lo que Entonces le estamos pagando Para que aplaudan Y no aplaude nadie Ay, 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 ay No cojo esa Familia De una vez arrancamos El Team Amen Tiene la ventaja Va adelante, va adelante Segunda pregunta ¿Cuáles tres son denominados Los sacramentos? ¿Cuáles de los tres sacramentos Son denominados de iniciación cristiana? ¿Y por qué? Ahora sí El Team Cotízate El Team Cotízate ¿Verdad? Vamos allá Tres sacramentos que son denominados De iniciación cristiana ¿Y por qué? Familia Los católicos que están flojos Nada más en el girocopio Se me van a poner roca Así que vamos allá Vamos allá Bautismo Bien Digo yo Comunión Vamos Bautismo Comunión Y confirmación ¿Cuál fue la que dijiste? Bautismo Comunión Y confirmación Bautismo Comunión Y el por qué Aquí viene Ah, o sea Ya tú estás seguro Que son esos tres Son esos tres Los sacramentos De iniciación cristiana Son esos tres ¿Por qué? Claro Porque el bautismo Abre las puertas A los demás sacramentos Y por ahí empieza La nueva vida en Cristo Entonces Pues sigue Familia Estos no son muchachitos Dice que estamos yendo Los sábados a la iglesia Si no nos estamos formando Claro Estos están en la cosa Pero vamos a ver Verdad lo que dice el jurado Espérate Si el jurado Me confirma Ahora Nosotros pensamos Que Bueno Oye, oye, oye Un fuerte aplauso Porque han ganado Eso Familia Familia Vamos a dar un bonus Para que se despeguen Porque están pegaditos De cinco a cinco ¿De cuánto producción Le pongo esta pregunta? Dime, dime De tres puntos Vamos allá Familia Tres adicionales Ok Tres adicionales O sea, serían ocho Exacto Exacto Exactamente Pero las otras valen cinco Viene y acontece ¿Cuál apóstol? ¿De cuál apóstol Se habla en la Biblia? Ay ¿Cuál apóstol Habla en la Biblia Del sacramento De la unción De los enfermos? Oh Oh Espérate Oh Se está contestando ¿Cuál apóstol Habla en la Biblia Sobre el sacramento De la unción De los enfermos Pero ya tú Tócate la campana No me vengas Lo sentimos El número Que usted ha marcado Lo más chulo Rafael Santiago Ay Dios mío Pueden meditarlo ¿Y ustedes? ¿Tienen algo que decir? ¿Tienen algo que decir? Mi mamá siempre decía Llénala todo En el examen Aunque te queme Digan algo Exacto O sí o no Exacto Digan algo rápido Que me voy Que sí Que sí Que sí No Que cuál es el apóstol Hermanito Si es ese Dígame un apóstol Oye la pregunta ¿Cuál apóstol Habla en la Biblia Del sacramento De la unción De los enfermos? Vamos a elegir uno Un momento Cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo Tengo miedo Diga rápido Santiago también ¿Ese no fue lo que dijeron ellos? Santiago también Bueno Si está mal Nos fuimos juntos A estos cuatro Nos fuimos juntos Si está mal Nos fuimos juntos En el metro ¿Verdad? En el metro Dada la situación De que el Tim Cotizate Se cotizó Y respondió primero Decimos que es Correcto Tim Cotizate ¿Es verdad? ¿Está correcto? Claro Familia Pregunta número cuatro ¿Cuáles de los sacramentos Están orientados A la vida vocacional De los cristianos? ¿Cuáles de los sacramentos Están orientados A la vida vocacional De los cristianos? ¿Y en serio? ¡Ey! Dos sacramentos Que están ¡Ey! Tres sacramentos Cuatro sacramentos Tocate Cinco Cuatro Ya Aquí tocaron Aquí ya comenzaron De tocar Nos fuimos A ver Dale Tengo miedo No asustados Y qué raro Y qué raro Que nos vecinos Me apuesta un asunto Que suena Y digan ¡Guau! ¡Guau! No es si buscamos El sonido Ahí Eso es Eso es Eso es Tenemos el conteo Real aquí Genial Genial Vamos allá Sí El sacerdocio Y el matrimonio El sacerdocio Y el matrimonio Vamos allá Bueno señores Yo esperaba un poquito más Pero tú diste Más de lo que yo esperaba ¡Fuerte aplauso! ¡Eso! ¡Correctamente! Familia Dos sacramentos Dos sacramentos Clave Orden sacerdotal Y el matrimonio ¿Están conmigo? Vamos allá Familia Viene, 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 viene Ay Dios mío ¿Cuáles de los sacramentos Se pueden recibir Más de una vez? ¡Ay, ay, 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 ay Este es el momento Lo más chulo que tu mamá Estás viendo el programa Oye Oye ¿Cuál de los sacramentos Se puede recibir Más de una vez? Vamos allá La penitencia La penitencia ¿Y cuál más? Pero falta más Tenga miedo Pueden hablar Tenga miedo Se pueden Ustedes dos Ahí Pueden pensarlo Hablen entre ustedes Cuatro Tres Cuatro Tres La penitencia Dos Uno ¿Qué dicen ustedes? Bueno, ellos dijeron uno Y nosotros vamos así Otro también La comunión Sí, porque ¿pa' qué es la penitencia? ¿Pa' qué tú repites La penitencia 20 veces? Es pa' comulgar 20 veces ¿Le llega? Entonces Familia, perdón Que me metas jurado ahí Pero no relajen conmigo Pero acá Dada la situación Se partió en los puntos ahí Son tres La eucaristía Uy La penitencia Y la unción De los enfermos Familia Te pueden dar Un par de gripes mortales Un par de gripes malas Que nos despedimos Y de todo Pero vamos a la penitencia Pa' comulgar ¿Y dónde comulgamos? En la eucaristía Entonces Guardenme eso Incluso los que están viendo Los programas Que estoy viendo Un par de gente Allá diciendo Oye, no me la sabía Así que ya ustedes saben Un par de gente ahí Eh, te estás riendo No hagas No hagas que todo el mundo Sepa tu nombre Pero eres rebaño joven ¿Para qué le van a dar los puntos? Vamos a ir ya El jurado El jurado Hemos Hemos pensado juntos Y nos dimos cuenta Que ellos han dicho dos Aunque cogieron Que ustedes dijeron Agregaron uno Que ustedes no pudieron agregar Por lo tanto Los puntos son para El grupo Codízate Espérate Espérate Pero yo hubo Polidad de asunto Claro ¿Por qué? Porque El equipo allá Simplemente dijo uno solo Mientras que el equipo aquí Dijo el que yo Dijo y dijo otro más Por lo tanto Aquel dijo uno Y este dijo No, yo no me dijo otro Jurado Pero ellos no me dijeron uno Jurado, puede haber algo Ok Ok El que ellos dijeron Nosotros lo dijimos primero O sea, yo prácticamente Dijeron uno Y nosotros dijimos uno Yo lo veo Yo también lo veo así Nosotros reafirmamos Yo también lo veo así Jurado Y perdón que me meta Ok Ok Entonces Yo lo veo así Emma, mira como fue el asunto Ustedes dijeron uno Ellos uno y ellos otro No, pero como nosotros No necesitamos puntos El jurado dijo uno Ellos uno Y fue así Bien No necesitamos puntos Entonces Dada la circunstancia Le vamos a dar dos puntos acá Dos puntos acá Y se pierde uno Perfecto Perfecto Ahora si producción Vayan sumándome los dos Y perdón muchachones Tengo que defenderlo Los jóvenes son míos Los jóvenes son míos Perdón Viene pregunta Viene pregunta Viene pregunta Ay Dios mío Familia Yo nada más necesito Que alguien sin fallar De los dos equipos Del team Amén Y del team Cotízate Sin fallar Me diga los siete sacramentos ¿Estás ready? Sí Los siete sacramentos Bautismo Sí Comunión Sí Confirmación Sí Penitencia Sí Unción de los enfermos Sí Sacerdocio Y matrimonio Sí Son siete Eh Luis Está sorprendido Sí Díganme que lo que es Correcto Bien Familia un aplauso Un aplauso ¿Qué fue? Sí De la gorrita roja Te vamos a sacar Te vamos a sacar Mira a ver Ponte en esto Ponte en esto Familia Yo 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 Me voy a poner aquí adelante Se ve completo Me voy bien Me voy bien Vamos a ver Familia Yo necesito que tú en casita Que tú en casita Vuelvo y te digo Formes parte de la historia Del telemaratón de Televida 2024 Estamos formando parte de la historia En conjunto con nuestros hermanos Con nuestra familia De la Fundación Futuro Cierto Haz tu aporte Colabora Y forma parte de la historia Que Dios Te va a dar el ciento por uno Familia Vuelvo atrás Pa 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 Pero necesito que de verdad Formes parte de la historia Familia Venimos con más Venimos con más Venimos con más Pa 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 Esto está bueno Esto está bueno Familia ¿Cuáles son los sacramentos De sanación? Y a qué dimensión De la vida Van dirigidos Cada uno Oye lo que te dije Cuáles son los sacramentos De sanación Y a qué dimensión De la vida Van dirigidos Cada uno Tócalo Tócalo Tres Dos Uno Tres 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 Yo presiento que ya estaba esperando el uno ¡Ay, chino! ¡Ay, chino! ¡Ay, chino! ¿Estás listo? Sí Vamos a ver El sacramento de la unción Y el sacramento de la penitencia Uno para el cuerpo Y otro para el alma Bueno Los dos trabajan ambas cosas A veces Ahora, digan ustedes Yo quisiera hablar Y opinar muchísimo Pero digan ustedes Señores Yo no sé Qué es lo que estos jóvenes Están comiendo Pero acabaron de Acertar Acertaron Vamos allá, familia Un aplauso Increíble Familia Dos Dos Sacramentos Dos sacramentos Clave Dos sacramentos Clave La penitencia Y la unción De los enfermos Así como decía Rafael Uno dirigido al cuerpo Y el otro Al espíritu Familia Esto es formación Uno uno Aquí en el Giroscopy Vamos allá Familia Seguimos Familia Seguimos 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 Wey Producción No es si No me han puesto los números Para mandar a la gente A poner los números ahí Ok Ah pues voltenme al monitor Porque si ellos no están En el programa Perdón Perdón Si ellos no están En el programa No están saliendo Perdón Ayúdenme a mí Que estamos en vivo nosotros Eso es Ah que chulo Todo el mundo viendo Menos yo Ah Sigan ahí Pero gloria a Dios Ah Ah Sigan ahí Ahora Eh Ahí del asunto ¿Tú sabes qué? Que no veo Y yo voy a decir uno 809-685-4100 Familia Ayúdanos ahí Ayúdanos ahí Forma parte de la historia De este telemaratón Televida Mírenlo ahí Los números Mírenlo ahí Mírenlo ahí Aquí Donde tú quieras Pero forma parte de la historia Familia Viene pregunta Esto se está acabando Esto se está acabando No me diga una cosa como esa No es si mira Eh Si a mí me quedan dos minutos Busca la canción de fuego Que la voy a cantar Que estoy Que estoy Y yo vine Yo vine en flow Tú estás loco Yo vine en flow Y estoy frío con los jefes Así que ya tú sabes Familia Pregunta Y con esta Yo no sé Cómo están las puntuaciones Bueno 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 Vamos bien Vamos bien Pero me fui Con esta termino Con esta pregunta termino Así que metan mano ¿Por qué un cristiano No debe Bautizarse dos veces Aún así Hayan cambiado de credo Oh te haya ido Por otra iglesia Que no sé yo qué Que me fui Y no voy a decir nada Pero Familia ¿Por qué Un cristiano No debe Bautizarse dos veces A pesar de que haya Cambiado De iglesia Vamos allá El primero El que vale Así que Podría decir Sí Esa pregunta Tiene un bono También tiene un bono Esa pregunta Ay mi madre Esa vale 10 Así que ustedes saben Esa pregunta El que Ah bueno Vamos a ver Agarra el micrófono Y meta en manos Tu mamá Te está viendo Porque uno siempre Hijo de Dios ¿Me vas a decir que no? Oh El jurado Yo soy tuyo Yo soy de lo tuyo Yo soy de lo tuyo El jurado es aquel Bueno Bueno Podemos Permitir Que acá puedan decir algo Tincotiza Tengo un debate Aquí Tenemos tiempo Porque Cristo Murió Una vez y para siempre Por nosotros Entonces En el bautismo Uno Se entra En su muerte Y en su resurrección En ese misterio ¿Entienden? Entonces Va todo relacionado El tema De que Nos hacemos Hijo de Dios ¿Verdad? Y No te vas a volver A ser hijo de Dios Como dijo El hermano Y San Pablo También dice Una sola fe Un solo bautismo Bueno Fuerte aplauso Fuerte aplauso Fuerte aplauso Señor El Espíritu Santo Está obrando En esta comunidad Grandemente Pero Este joven Ha aceptado En lo que dijo Pablo Claramente Dice Un solo bautismo Una sola fe Una sola creencia Así que Los puntos Están Yo dije lo mismo Yo dije lo que él está diciendo Solo Lugar Fuerte aplauso Familia 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 Miren Nosotros Buscamos a los cristianos Más bonitos De algunos grupos Y de algunas comunidades Por ahí Porque vamos a pasar Los que van a recibir Tu llamada Hay uno que se coló Josué Se coló ahí Pero los otros Son bien bonitos Josué Se no coló Ahí ¿Qué te voy a decir? Nada Que te amo en Cristo Amén Ahí es que se sabe Lo de la fe Familia Vamos a pasar Al espacio Con nuestros queridos hermanos Necesitamos de verdad Que formes parte de la historia No es cándido No es militante Que te lo está pidiendo Ahí es que se prueba la fe La fe sin obra Es una fe Muerta Vamos allá Vamos allá Vamos allá Producción Juntos Llegamos más lejos